Los que con lágrimas sembraron, con regocijos se darán, donde sus lágrimas dejaron, hermosas plantas crecerán. Te adoramos. Te adoramos. Los que con lágrimas sembraron, con regocijos se darán, donde sus lágrimas dejaron, hermosas plantas crecerán. Cantando el coro, cantando irán, llorando irán, pero felices por tu vida. ¡Oh! 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 Y saldíselo. Ay, en tu hombro no sabía Y el tacán canta una canción No se perdieron las semillas Más que era un brotón sin petición Llorando y 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 llorando Oh, que habrá amor Oh, que habrá amor Oh, que habrá amor Oh, que habrá amor En el cielo se oye Lo que la iglesia le canta En el cielo se oye Lo que la iglesia le canta Oh, Señor Oh, que habrá amor En el cielo se oye Vamos todos a lavar al Señor 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 En el cielo se oye Lo que la iglesia le canta Vamos todos a lavar al Señor 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 En el cielo se oye Lo que la iglesia le canta 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 Aleluya 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 Amén Hacepa fuerte los aplausos a Jesús sacramentado, hermano, copa el tabernáculo, aleluya, Dios que nos bendecir, ya que por la noche que van a cantar, a ver la juventud, quien es el que vive en esta hora de la tarde, y a su nombre, Dios que nos bendecir, cada vez que hay una transmisión, que nos bendecir, hermanos, que nos bendecir, hermanos, que nos bendecir, hermanos, que nos bendecir, hermanos, que nos bendecir por la noche, que van a agradecerle cada tiempo, amén.